¿Qué tal gente bonita hermosa? Ya estamos aquí en un capítulo más de The Last of Us parte 2. Para ser más exactos estamos en el capítulo número 17, así que nada, vamos a ver qué nos espera en este capítulo. ¡Vamos! Habíamos dejado al niñito atrás, ahora nos toca ir hasta la base para poder recuperar las medicinas, a llevar las medicinas ahí para salvar a la hermana. Ok, supongo que estamos fuera de peligro, así que a ver qué sale acá. ¿Allá tienen el agua? Sí. Soy una lobo, no dispares, soy yo, soy Abby. Ajá, acatamos. Es Abby, mierda. ¿Qué tal? Abra la puerta. Ajá. Ok, gracias. Cielos, ¿nadaste aquí? La lancha se averió. Tengo que llevar provisiones médicas, hago algo por Isaac. Estamos transfiriendo todo a Isaac. ¿Qué necesita? Uy. No puedo hablar sobre eso. Es algo de fuera de la base. Bueno, están moviendo y empacando todo. Pregunta si alguien tiene lo que necesitas. ¿Nora no ha aparecido? Ayer aseguró que iba a venir aquí. Acaba de irse con el último transporte, pero volverá. Bien, gracias. A ver, creo que entramos. Concha eso. Déjame hablar con él. Lo harás en persona. Volverás con el siguiente cargamento. Lo siento. ¿Qué hace? Desertó desde ayer. Dame las manos. Mierda. La madre la caga. Nos dejaron en un ascensor. No. No. Vaya. Nunca pensé que te vería en contra de Isaac. ¿Encontraste a Owen en el acuario? Me lo dijo Manny. Necesito provisiones médicas. ¿Por qué? ¿Qué le sucedió? Por su síndrome. Antebrazo destrozado. No lo vas a tratar tú, ¿verdad? Mel. No hay tiempo. Cielos. Muchas de estas provisiones ya se enviaran. Concha. ¿Qué? Aún no acabamos con los pisos de abajo. ¿Tendrán lo que busco? Sí, seguro, pero... Está infestado. No será fácil. ¿Cuándo ha sido fácil? Sí, estaré bien. Si te atrapan. No tuve nada que ver. Sí, claro. Gracias. Más bien. Aquí es. Sobrevive mucho tiempo. Que mi muerte sea rápida. Nos vemos en la base. Pronto. Espero. Sí. A ver. Ok, ahora sí comenzamos. A ver. Ah, ok. Está cerrado, claro. Sería demasiado fácil. A ver. Mejor prevenir. Podría ir por acá. Atrás. Atrás, 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 atrás. 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 No creo que sea buena idea. Acá hay otro. Cuánto de su madre. No. Puta, qué imbécil. No, 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 no. Salsa, salsa, salsa. Uf. Casi la cago. Primero quiero craftear algo. A ver. Tal vez la velocidad de recarga no estaría mala. De esto. Ah, mira. Sí. Vamos a ponerle esta. Ok. Ahí, ahí, ahí. Vamos a ver. Uno. Dos. Ok. Que se haga la luz. Ah, es un bullion de la zampuca. Sí. Me alucinaba que algo así ibas a hacer. Vengan para acá. Ajá. Cuéntense, cuéntense. A ver. A ver. Pa. Listo. A ver, con cuidado. A ver. No hay más. No hay más. Uuuh. Y maraj. Oh, acá Algo me dice Es que voy a tener que sacar una artillería un poquito más pesada acá A ver ¿Qué encontramos acá? Uy, la mierda Puta ¿Y acá? Ok Bien Sí, carajo Bueno What? Ay, ay, ay Ah, la mierda ¿Qué es esta huevada? ¿Qué chuchas de esa huevada? Ah, vamos, vamos, vamos Salgamos corriendo A correr Otra vez Otra vez Puta, qué horrible, mierda No, pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá No, what? A la mierda O sea, estoy así Pa' ese ahí Yo me voy pa' la izquierda Yo me voy pa' la izquierda Que lo meto acá, su abu, sí Sácate Agárrami esta Por acá Ah, momento de pelea Me gusta Sí Arrame esta Arrame esta Carajo Entenderé que este sujeto Es más Imposible De matar Que las mujeres Así que Voy a correr Nomás Si o no, le hace Y le disparo con esta Se cae de risa, pues No le gusta el fuego Mira, tú Cúpate ahí Carajo Joder No jodas, man Nice Ok Puta, meire A ver Vamos Genial Ah, sí Fue por acá Me escuché Muerte Gua Tenemos una ad Así que no importa Gua Ah, me tocaste Me mató No, no tengo tiempo No tengo tiempo Harto Harto Ah, fuck Le fallé En serio Ah, mira Te moriste Nada más Ok Arriba Se abre Esta huevada Ganazo Ok Ahora ¿Dónde estamos? No puedo salir Por acá, ¿no? Ahí está Ok Salimos Pucha de tu madre De chico Lo huevo Más ciego Que la puta Mereza Mira Mira Ok, estamos en el barquito Ahí está Ella es eterna, recibe Ah, mira En el puerto improvisado Hola Alice Hola Acaríciala Ese perro Todo listo Puedes verla si quieres Mira tú ¿Va a estar bien? Sí, de hecho Hola Ay, ay, ay Son solo niños Lo sé ¿Qué nos pasó? No Tal vez dejamos De buscar la luz Tal vez Iré a ver cómo está Bien Buah Ok ¿Para qué tal la operación? Otra vez Este sueño Supongo que habré algo diferente ahora Hola, mira ¿Para qué tal la operación? ¿Cuántas? No ¿Para qué tal? ¿Cuántas? ¿Para qué tal? bre ¿Qué ha pasado? ¿Owen? Solo yo. ¿Qué haces? Despierta. Cambiaba. Las vendas de Yara. No puedo creer que ella esté de pie. Sí. Los Oscars son fuertes. ¿Por qué están peleando? Jódete, Yara. No te dejaré atrás. Lev no quiere irse de Seattle. Owen los invitó a venir a Santa Bárbara. Eso es muy de Owen. Pensé que ya lo habrías convencido de no ir. De hecho, iré con ellos. ¿Cómo? Pero no si tú vienes. Mira. ¿Qué? A la... Tal vez él crea tu actuación con los niños. Pero yo no. ¿Qué? No hay nada que creer. La mejor asesina de Scars de Isaac cambió de opinión. No tiene que ver con Owen. ¿Verdad? Uh. Uh. No siempre he hecho lo correcto. Eres una basura, Javi. A la mierda. Siempre lo ha sido. ¿Malá? Estoy harta de ti. Poncha. ¿Quieres hacer lo correcto por ellos? Lárgate antes de que arruine sus vidas. Mmm. 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 Linda camiseta. ¿Estás... ¿Estás bien? Eh. De puta madre. ¿Cómo está el brazo? Está... Mejor que en la mañana. ¿Le vendrá? Lo hará. ¿Te importaría ayudarme a buscarlo? Mmm. Está muy enojado. Claro. Corrió por aquí. Mmm. A ver. Vamos. Deberíamos seguir buscando. ¡Lev! Ay, ¿por qué hace esto? Oye, ¿crees que... Tal vez... Pueda convencer a tu madre? Si ella lo viera así, lo estrangularía con sus propias manos. Mierda. ¿Qué tanto te dijo? No mucho. Escuché que algunos lo llamaban... Lily. ¿Eh? Durante un tiempo... No entendía por qué él cuestionaba las leyes. Las tradiciones. Cuando... Me explicó... Cómo se sentía... Le dije que debía soportarlo en silencio. Pensé que... Lo superaría rápido. Por un tiempo. Parecía bien. Luego se rasuró la cabeza. Como los hombres. Era un suicidio. Eso, ¿no? ¿Fue cuando huyeron? Al principio le grité. Le pegué. Bueno, ya. Fui tan estúpida. Oye, tengo una idea. ¿Buscamos algo para animarlo? Vamos a la tienda. ¿Por qué crees que lo hizo ahora? Lo de rasurarse la cabeza. La semana pasada se le asignó su papel en la comunidad. Quería ser un soldado como yo. Pero decidieron que sería la esposa de uno de los ancianos. ¿La esposa? Es... La tradición. ¿Qué? Qué triste. ¿Dónde queda Santa Bárbara? Es en California. Para abajo. ¿Dónde está California? Sí, mira. Aquí está Seattle. Baja, 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 baja. Aquí Santa Bárbara. ¿Y nuestra isla? Es muy pequeña, pero debería estar por aquí. Está muy lejos. Sí. Sí. Esa es la idea. Oh, mire. Mmm. Está chévere. Jeje. Qué bonito. ¿Qué hay de esto? Mmm. Es perfecto. Ah. Bajando, 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 bajando. Wow, wow. Creo que un poquito de parkour por aquí. Nice. Con cuidado. Te tengo. Yo puedo. ¿Segura? Nice. Vamos. ¿Cómo? Ok. Muy bien. Dale. Se me están un poquito oxidados esos carros. A ver. Arriba. Mierda, qué pesado se ve eso. Bien, ya, ya. Ok. Ah. Pásale. Bueno, bueno. Disparos. Disparos. Hmm. Ok. En fe. No, tía. Dale, mierda. Ah. 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 Se están sacando la puta madre. Que este, no paran los disparos. ¡Huevón! ¡Eh! ¿Estás sola? Sí. Dale, mierda. Mierda. Ese francotirador es bueno. ¿Qué haces aquí afuera? Las lanchas. Iríamos a la isla esta noche. Pero apareció este pendejo. Uh. Envía a alguien a pedir ayuda. Los refuerzos ya vienen. Uh-huh. O deberían. Necesito una lancha. Ahora. ¿Por qué? Pregúntame luego. Tendremos que eliminar a este tipo. Vamos. Ok. Tendremos que bordear. Lo acabaremos. Ni siquiera veo dónde está. Uh. Fuck. Ok. Ahí está. Sí. Carajo. Huevón. Espera, espera, espera. Es que ni siquiera quiero sacar la cabeza para apuntar y a este huevón de frente. Pl, pl, pl. Ok. ¡Vamos! Buena. Patente ese francotiro. Oye, por aquí. Dale. Tres, dos, uno. Ahí voy. Ok, gracias por cubrirme. Tengo una idea. Pero no entendí. O sea, estoy sacando esta huevada. ¡Ah! Esta es una cojuda, man. ¡Valecina! Uno más. Te voy a aguantar uno más. Te voy a aguantar uno más. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok. Corre, corre. Sí. A ver. Subamos esta vaina. Escucho cosas. Ajá. La mierda. Quiero llamar la atención. O sea. Hijo de puta. Preciso escucharles. Soy un pajero. Asqueroso. Ok. Oh, fuck. Gracias. ¿Por qué? Uy, me están acá tirados. Ok. Eso es pendejo Ah, bueno Huevo No lo aguanta Ok Me va a matar el franco tirador solamente según dispuero Guarda Cuidado Ahí chavos, ahí chavos Si Oh, ya lo vi Huevo puta Ah, no lo puedo matar Man ya Vale Sí Sí Carro, carro, carro A la mierda, otro franco Toma Toma Síguelo, síguelo, síguelo Joder puta No es nada sin su distancia Joder puta Joder puta A la mierda A la mierda O sea, no puedo piquear ni un segundo No Man, esto no tiene algo Huevón Yo te he dado antes ¿Qué tal Qué tal Hijo de puta Man Está acorralado Man Uno Dos Tres Bueno pues Ahí estamos pues Cerrado Ahí se quedó tu pata Claro que sí Muy bien, muy bien Este franco tirador Me está cayendo muy bien Ok Estamos Modo realista Un tiro y nos morimos De madre No puedo entender si Los sonidos Son de la Música O son sus pasos Concha de tu madre Creo que se fue corriendo El huevo Sí Es un pajero Mira Ah, mira Es el Tommy Qué buena Yo sé quién era Por razón no podemos matarlos Ven, ven Música 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 ¿Por dónde? Ya llegamos. Muchísimo, pero muchísimo más. Denle al botoncito de suscribirse. Es totalmente gratis. Yo soy FlagMess, gente. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. ¿Estás listo? La concha de tu me... ¡Mierda! ¡Pah! ¡Pah! Ahí está tu huevada. Creo que jugar Atomic Heart te hizo que mis reflejos fueran un poco más rápidos en los combates cuerpo a cuerpo. Chau. 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 ¡Suscríbete!